Ya, ya, esperaré a tu hermano en la salida del instituto, Nelly de Jarguadaira, que sé dónde es ¿Estás amenazando a mi hermano de 16 años? Hostia, acabas de amenazar No, yo no lo estoy amenazando, pero si quieres hablar yo también hablo con él ¿Tú no quieres hablar conmigo? Acabas de, acabas de amenazar en directo a un niño de 16 años a la salida de su, lo acabas de hacer, ¿no? ¿Y tú cuánto te crees que yo tengo? ¿Cuánto te crees que yo tengo? A mí me da igual, yo a ti no te amenazo, yo digo que voy a hablar con tus padres porque eres menor Pero acabas de amenazar a un menor, tío, es muy tocho No, pero ¿cuántos años te crees que yo tengo? Que no lo sé, pero que no lo sé ni me importa, pero que acabas de amenazar a un menor de edad, tío, en directo Que esto es muy tocho lo que acabas de hacer, bro Entonces, ¿para qué dices que los voy a amenazar si voy a hablar con él como tú vas a hablar conmigo? Yo voy a hablar con él Eh, bro, se ha notado muy a leguas, eh, lo que acabas de hacer Esto es para demandar, eh, chat Gracias 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 Gracias